Saludos de Cancún, nos habla su amigo Black Star Wars para invitarlos este 10 de octubre que el campeón latinoamericano nos hace presente en Cancún, plaza de toros, tenemos una cita donde defenderé el campeonato, así que los espero toda la raza de Cancún, no puede faltar toda la constelación de estrellas, de lucha libre AAA estaremos presentes, y claro que sí, el campeón latinoamericano, NAPTOWN, échale! ¡Gracias!